Tenga cuidado con lo que lee en las redes sociales. Los últimos días han circulado muchas publicaciones que lo único que causan es preocupación e incertidumbre. Los posts promueven supuestas denuncias anónimas que aseguran que los alrededores del Instituto Nacional de Santa Ana están privando de libertad a los jóvenes, a lo que la Policía Nacional Civil de Santa Ana ha salido al paso asegurando que esta situación es completamente falsa. Pero que tengamos información así de primera mano y fehaciente, que alguien haya sido privado de libertad o secuestrado, como dicen las redes, en los alrededores del INSA, no lo tenemos. Sí hemos tenido problemas en el INSA, pero de hurto y de robos. El jefe policial de la delegación Santaneca dice que las cifras de personas desaparecidas en el departamento se mantienen bajas y niega que haya un repunte de privaciones de libertad, como aseveran en simples publicaciones en Facebook. Teníamos 27 este año y de esas 11 han aparecido vivos. Entonces, al ver las denuncias que nosotros tenemos con el delito de privación de libertad, no dejan de ser de las mismas que hemos tenido siempre, en el sentido de que son personas que han desaparecido, en el sentido de que han ido a trabajar y ya no han regresado. El subcomisionado hizo un enérgico llamado a la población a recurrir a la denuncia cuando un familiar, amigo u otra persona se reporte como desaparecido y pidió confianza a la población ante el trabajo que la institución realiza. Bueno, una familia víctima de uno de sus parientes de privación de libertad, pues que lo denuncie inmediatamente y que nos señale cuál es el modo operandi y que no lo haga a través de las redes, porque ya sabemos que hay muchas páginas que suben información que es falsa. Es importante esperar la pronunciación de las instituciones de seguridad ante temas tan delicados como una ola de secuestros. Dicho esto, no hay duda que muchas páginas en Facebook pueden llegar a jugar con la información por conseguir algunos me gusta en su fanpage. Con imágenes de Alex Portillo, informó Diego Serna para Punto Noticias de Wow El Salvador.